Buenas noches a todos, bienvenidos a 23PM. Hoy siguió la campaña política, la campaña electoral en el conurbano, el área clave donde por ahora gana Cristina, pero cambiemos, busca disputarle voto a voto a la ex presidenta. El presidente Macri y Vidal en el conurbano con un estilo casi neokishnerista, mucho anuncio, aumento de asignaciones familiares para empleos públicos con herencia, aumento de jubilaciones, mucho anuncio de crédito, obra pública, anuncios a través de los créditos que da la ANSES. Y Cristina con la denuncia de que después de octubre se viene un gran ajuste, fundamentalmente con el fantasma, un nuevo tarifazo del transporte y de la energía. Así están jugados los tantos en el principal distrito electoral del país. Cristina que corre esta vez de atrás, según las encuestas, pero que busca fortalecerse en el conurbano. Y cambiemos que va a disputarle voto a voto en el GBA, en el Gran Buenos Aires. Mirá. Las elecciones de octubre se acercan y tanto Cristina como el gobierno recorren Buenos Aires. Buen día, Quilmes. ¿Cómo están los pies de Quilmes hoy? ¡Bien! ¿Ya cómo me miran? Mirá cómo me miran. Macri junto a Vidal intensifica en la campaña, se muestran juntos por territorio bonaerense y apuestan todo a dar buenas noticias. Y desde ese mismo compromiso es que hoy anunciamos un aumento del 20% de asignaciones familiares y jubilaciones en la provincia de Buenos Aires. Cristina, por su parte, empezó su maratón por el conurbano bonaerense. Hoy le tocó el turno a Verazategui, donde, fiel a su estilo, dejó declaraciones picantes. Acá está muy terrible el tema de las industrias. Y creemos que esto no es bueno y creemos que el gobierno debería cambiar este rumbo y no menospreciar a la industria nacional. Yo siento, sinceramente, que hay como una suerte de desprecio del gobierno nacional por la industria nacional, porque quieren una reforma laboral en donde la gente cada vez trabaje más y gane menos. O sea, peor trabajo, peores salarios, y creo que es algo que no podemos ni debemos permitir. Las elecciones están cada vez más cerca. Y mientras el gobierno apuesta por continuar con el camino del cambio, CFK apuesta por un debate público sobre el ajuste. Que este es el momento en el que el cambio se va a producir, que se está produciendo. Que esta es la generación que vino a cambiar la historia. Y vamos a seguir, no vamos a parar. No vamos a parar, porque este es un camino que empezó y no para. Y eso es lo que quiero escuchar hoy, que sí se puede, que todos juntos lo vamos a hacer. La Argentina merece un debate a fondo de la cuestión económica. Creo que es casi no una facultad el discutir, es casi una obligación. Debatir y discutir sobre estas cosas. Pero yo quiero discutir sobre esto. En lugar público, organizado por el espacio público, no por empresas privadas. Y discutir del ajuste y el plan económico. ¿Cómo continuará la lucha en el conurbano? Bueno, ahí está la discusión. Cambiemos que se siente muy fortalecido en todo el interior de la provincia de Buenos Aires. Ganó en 101 distritos en la provincia de Buenos Aires, en Las Pazos. Y que salió atrás de Cristina en el conurbano. Cristina que ya entrega al interior de la provincia. Dice, no tiene sentido ir a disputarle el voto ahí a Cambiemos. Busca fortalecer los distritos más populosos del conurbano. Para tratar de remontar lo que dicen las encuestas. Que la muestran 3, 4 puntos atrás de Cambiemos en el conurbano. Ya están con nosotros, además de Pablo Mendelevich y Luis Gazulla. Andy Freire, que es el primer candidato a legislador porteño de Cambiemos. Además de funcionario hoy en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Agustín Datelis, que es candidato a diputado por cumplir el espacio de Florencio Randazzo. Está Daniela Arroyo, que es candidato a diputado por Un País, el espacio de Sergio Massa. Y la consultora Graciela Romer, también con nosotros, directora de Romer y Asociados. A ver, Graciela, está clara la estrategia. El conurbano es el distrito clave. El gobierno va, Macri Vidal, sobre todo fundamental para Macri en el conurbano. Y con anuncios, que son anuncios... Son típicos anuncios de campaña. De campaña, aumento de asignaciones, aumento de crédito, obra pública y demás. El populismo, digamos, es un populismo más prolijo y otro menos prolijo. Pero en el fondo... El populismo es cool, digamos, para llamarlo en el estilo Cambiemos. La lógica pareciera ser bastante parecida, lamentablemente, pero es así. Y del otro lado, Cristina, denunciando el ajuste que, obviamente, Cambiemos, en medio de la campaña, ha archivado completamente. Sí, yo tengo un problema, en realidad, con el tema de poder decodificar, digamos, a Cristina como personaje, como estrategia. Yo tengo un problema de... A ver, Cristina, en realidad, tiene un problema verbal. Utiliza un tiempo presente, cuando en realidad debería utilizar el gerundio. Cuando habla del tema industrias, está terrible, acabamos de escuchar, está terrible la situación de las industrias. Nos olvidamos de que, en realidad, lo que sí podría decir, sigue estando terrible, si querés, y fuera un poco más, digamos, racional, de alguna manera, el discurso de Cristina Fernández de Kirchner. Pero la verdad es, el tema industrias, el tema seguridad, el tema calidad democrática, a mí me preocupa, porque es un discurso realmente disociado, absolutamente, de la realidad. Y esto es una de las razones por las cuales, fíjate, cualquiera de las encuestas que ha aparecido en los últimos tiempos en relación a si la gente le cree o no le cree en relación a su cambio. Fíjate que el monto de credibilidad que genera es casi semejante al monto de apoyo que tiene. Fuera, digamos, de sus seguidores más duros... No crece por encima de lo que es su votante tradicional. Porque me parece que ahí hay un problema realmente de credibilidad, ¿cierto?, en función de un rol que no se percibe como un rol genuino, ¿no? ¿Puedo marcar una cosita, Ana Manuel? Porque hablabas del tema industria, y ahí hay que hacer una salvedad. Es cierto que la situación de la industria, como de la economía en general, hacia fines del 2015, era compleja, que había muchas cuestiones que corregir. Ahora, la industria, en particular la pequeña y la mediana empresa, que es el principal generador de empleo en Argentina, del último año y medio a esta parte, está mucho peor. Digo, cayó la demanda interna... Por eso estoy hablando de gerundio, no estoy hablando de pasado. Lo que estoy diciendo es que en realidad, esto que está sucediendo, mira, cualquiera de los indicadores, el nivel de pobreza, ¿sí?, el nivel de, digamos, de deterioro de calidad del empleo, el nivel de inversión, aumentó en uno o dos puntos el nivel de pobreza. Esto es absolutamente cierto, pero no fue creada, se profundizó una tendencia que realmente venía ya desde el 2014 aproximadamente. Sí, el problema con la industria, disculpa, yo creo que, si bien había cuestiones, como te decía, en qué corregir, me parece que estamos yendo a un modelo que es muy anti-industrial y anti-productivo, pro-especulativo, pro-financiero, y ahí es donde me preocupa, digamos, una apertura pasiva de la economía, ahí es donde me genera preocupación sobre la sustentabilidad en el tiempo de un modelo que castiga la producción, digo, más allá de lo que sabemos que sí había que corregir muchas cuestiones. Yo más modestamente también estuve en el Conurbano hoy, estuve en el Loma de Zamora y en el ambiente Brown. ¿Qué veo? Tres cosas. Una, que hay obra pública, es evidente que está creciendo la obra pública y eso es un impacto y se ve. Segundo, que no hay plata, de verdad, los alimentos están muy caros. Yo fui a la feria hoy de Loma de Zamora, hoy 19, lo viven como si fuera fin de mes. Realmente, al mes les sobran muchos días porque los precios de los alimentos están caros y siguen subiendo. Y tercero, que se nota el tema de los servicios. O sea, una carnicería hoy está pagando 7.000 pesos de luz. Creo que hay una descompensación, que el gobierno ve al lado de la obra pública y lo está haciendo bien, y sin duda eso le está dando un rédito. No ve al lado de los alimentos, 2,1 de inflación en alimentos el último mes. Si la canasta de alimentos sube, sube la pobreza en Argentina. Y no está viendo el tema del empleo. Lo que hay es un parate, changas, precariedad, se entra y se sale, se gana poco y la gente se sobreendeuda. Todo junto pasa hoy en el Conurbano. A ver, Andy, Freire. Bueno, tengo una visión un poco más optimista de lo que viene. Creo que tenemos que diferenciar la foto de la película, la película en la que venimos y la película hacia dónde vamos. Cuando miramos los indicadores de los principales rubros de la economía, vemos que están progresando, vemos que se está generando empleo tanto en el sector público como en el sector privado. Estamos controlando la inflación. Tenemos que entender de dónde venimos. Si sacamos una foto y decimos, esta foto es la foto que queremos, probablemente diríamos, hay un montón de cosas que nos gustaría que estén mejor. Nos gustaría que las pymes tengan muchísimo menos presión impositiva. Nos gustaría que podamos promover mucho más, exportar todo lo que tiene que ver con las industrias del futuro. Ahora, reconozcamos que venimos de una situación de la asfixia. La asfixia no es actual, la asfixia viene desde hace mucho tiempo y lo que tenemos que hacer es poder enfocarnos en lo que viene hacia adelante. Yo, cuando decís el ajuste después de la elección, el ajuste va a venir a ser una lluvia de inversiones. Yo soy absolutamente optimismo. Otra vez la lluvia de inversiones. Pero absolutamente, no tengo la menor duda. Te digo, manejo la agencia de inversiones de la ciudad y te puedo asegurar que van a venir inversiones. Un segundo, uno tiene la impresión de que claramente el gobierno se siente mucho más relajado, incluso se lo ve a Macri y a Vidal en el conurbano, porque saben que lo peor pasó. ¿Qué significa lo peor? Y que no va a ocurrir, salvo que ocurra algo en el mundo y que se corte el financiamiento, después de la elección. No va a ocurrir de nuevo una devaluación. De hecho, estamos con el problema de que el dólar ha quedado demasiado barato y todo indica que si sigue habiendo financiamiento, después de octubre, el dólar va a seguir corriendo detrás de la inflación. Sin embargo, Maxi... Esta suba del dólar del 50% que se produjo con la salida del gobierno de Cristina no va a volver a ocurrir si todo funciona como dice el gobierno después de octubre. Aunque hay sectores que empujan muy fuerte para que sí ocurra. Para que se ocurra. Pero no va a ocurrir, porque mientras el gobierno se sigue endeudando como se endeuda para cubrir el déficit fiscal, el dólar va a estar tranquilito, tranquilito. Pero bueno, no va a ocurrir una devaluación, que es el principal ajuste que ocurrió el año pasado. Y tampoco va a ocurrir un mega tarifazo como ocurrió en el 2016 con 300% de aumento de la luz, 300% de aumento del gas y demás. Si hay pendiente, porque el propio gobierno lo reconoce, nuevos aumentos de tarifa, porque lo único que se recorta en el presupuesto 2018 son los subsidios energéticos y al transporte. Y si hay un tema, que la inflación de alimentos fue 2,1% este mes, no que viene de rastre. Fíjense cómo Cristina sobre eso cabalga, diciendo, sabe que no se viene una devaluación, de hecho estamos todos discutiendo, por eso insisto, que el dólar te queda atrás. Pero el tema es la magnitud del ajuste de tarifas que se viene después de octubre o a principios del año próximo. Cristina agitando el fantasma del tarifazo. Va a haber un aumento de tarifas para después de octubre, además de haber dividido el pago de la tarifa de gas, con lo cual realmente se va a tornar impagable, porque si tienen que hoy dividir la tarifa de gas y luego va a haber un aumento entre el 30, el 40 o el 50% también con la luz, esto se va a tornar muy difícil. Ese discurso no baja, ese es el discurso de Cristina antes del aspaso y sin embargo, fíjate lo que pasó. Es un tema de preocupación. Pero Maxi, Maxi, déjame decirle solamente esto, la peor elección, más allá de si ganó o si perdió por 0.25%, ¿no? 0.25%. 0,2%. Exactamente. En realidad, visto en perspectiva, es la peor elección del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Esto con un discurso absolutamente, digamos, semejante a esto que acabamos de escuchar. Entonces, esto no prende, no permea realmente masivamente en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que puede ser que no tenga impacto electoral, pero el gobierno permitió que la tarifa de gas, la última, se dividiera en cuatro pagos. O sea, algún problema hay, si no, no se dividiría en cuatro pagos. Nosotros planteamos con Proyecto de Ley, con Sergio Massa, que no aumenten las tarifas más que el salario. Hay un problema con las tarifas. Puede tener impacto electoral o no, pero que hay un ajuste y que hay problemas y que las familias no les alcanzan y que se endeudan es evidente. Eso seguro. Puede que esa no sea la razón central del voto, pero eso sucede. Pero ¿qué pasa ahí, por ejemplo? El colectivo sale 6 pesos en el área metropolitana. Correcto. En Córdoba está 12 pesos. Está claro. En Mar del Plata está 11, 12 pesos. Hay provincias que tienen a 13 pesos siempre en el área urbana. Está claro que va a haber un aumento del transporte, del colectivo, que el gobierno no tenía previsto para abrir este año. Pero cuando se dio cuenta de que tenía que pilotear la elección y demás, corrió todo para el año que viene. Muchas cosas se corrieron y lo que resulta también sorprendente... Y dice, bueno, ¿lo acepto? Sí, por eso resulta sorpresivo también el anuncio de que eso va a ocurrir después de las elecciones. Eso es sorpresivo. Porque, digamos, que te dividan en cuatro el pago de la tarifa de gas y que te estén anunciando ya ahora el aumento cuando las últimas dos cuotas te vengan. Claro. Entonces, es raro, digo, porque esto te va a ocurrir, pero después de octubre. Ahora, es cierto, yo coincido con lo que decía Graciela, que en términos electorales pareciera que no penetra. Pero que yo creo que no penetra porque hay un voto de confianza al presidente respecto de confiar en que el proceso va a ser un proceso responsable en el tiempo. Si hay algo que está quedando claro en las señales que se están dando es que se está haciendo un esfuerzo muy consciente por controlar la inflación, a pesar de todos estos ajustes que estamos diciendo, la inflación sigue siendo la más baja de los últimos siete años. Y la proyección para el año... Es cierto, es cierto. Ah, hay de una parte. Proyectamos 20% y el año que viene vamos a tener una inflación donde se va a plantear el proyección del 12%. No, decime cuánto es. 1,4% en el último trimestre. No, pero no podés. 1,8% antes. 2,1% en alimentos. Vamos a esperar a ver cómo termina la inflación del último trimestre. Ahora, en concreto. La proyección hacia el año que viene ya te da bajo el 20%. Ahora, si no bajás el precio de los alimentos, va a haber conflictos. Ahora, también es cierto que hay una conciencia, me parece, en la sociedad que dice, bueno, a ver, desde abril del año pasado, ¿cuánto fue la inflación? 40% desde abril del año pasado. No, no, perdón, fue menos. 35% ahora ha sido la inflación. Bueno, la tarifa de colectivo no aumentó. Correcto. Entonces, está claro, más lo que de alguna manera estabas con la mochila de lo previo, de lo que venía de Cristina, en Córdoba pagan el doble. Entonces, en la sociedad, me parece que lo que ha sucedido con Macri, más allá de que el tarifazo golpeó y mucho, porque fue un tarifazo muy brusco, muy brusco a sectores que los golpeó fuertemente, y como que Macri tiene el crédito de decir, bueno, está corrigiendo algunas cosas que la gente dice, y bueno, son inevitables. Esa es una parte, Macri, pero un poco, una parte de la sociedad apunta básicamente hacia adelante y mira hacia adelante. Pero hay otra parte muy importante de la sociedad, y este clima está presente, que mira permanentemente hacia atrás y lo que no quiere, lo que no quiere es volver atrás. Entonces, la figura dominante de ese atrás, emblemática, es Cristina Fernández. La situación hubiera sido mucho más difícil para el gobierno si no hubiera tenido a Cristina Fernández del otro lado. Eso también hay que admitirlo. Entonces, lo que digo es, hay un sector mayoritario, pro cambio, pro no volver atrás, y hay uno minoritario que es absolutamente quedarse en el atrás, y esto tiene que ver con los sectores dependientes del Estado, los subsidios, y aquellos sectores de alguna manera pro statu quo ideológicos. Eso es otra cosa. No, por eso digo, me parece, desde el espacio político al que pertenezco, en su momento advertimos que esto iba a ocurrir y que era un error que la figura de la expresidenta hoy sea candidata en la elección de estas características. Y me parece que ahora tendríamos que apuntar a, después de octubre, rediscutir lo que va a ser la construcción del peronismo y la oposición de la ciudad. Porque una cosa que lo diga Graciela Román, que es una analista política, que diga, bueno, Cristina funciona como una especie de cuco. Bueno, chicos, le decían, no tomas la sopa, viene el cuco. Bueno, no querés esto, viene Cristina, digamos, le dicen a los electores desde Cambiemos. Ahora, una cosa que lo diga la analista política, otra cosa que lo digas vos, que sos del espacio de Randa Sopo, que Cristina sacó el 35% de los votos. Es que en la provincia de Buenos Aires, y Randa Sopo, y Randa Sopo sacó 6% de los votos. Entonces hay que reconocerle a Cristina, hay que reconocerle a Cristina el voto popular. No, pero Cristina tocó el corazón de mucha gente, Cristina tiene una doble lógica. Tocó el corazón de mucha gente, si vos ves, en los sectores más pobres, ganó Cristina, eso es un valor indudable, y opera de tapón. El comerciante que no está bien, y le hubiera gustado darle un mensaje al gobierno, diciendo, mira, no me gusta tanto, o el docente, ¿cómo está Cristina? Votaron al gobierno. Opera con esa doble lógica, claramente. Y hay un voto anti Macri, hay un voto anti Cristina, y un voto anti Macri, que Cristina de alguna manera también canaliza. Es una situación en espejo, solo que el voto anti Cristina es mucho más, digamos, voluminoso que el voto anti Cristina. Lo que pasa es que esa lógica de polarización está obstruyendo la posibilidad de un debate profundo sobre los temas que hay que debatir en la Argentina, y buscar alternativas de cara al futuro, y pensar la Argentina que queremos para adelante. Yo tengo, soy de la idea de que, así como está planteada esta cuestión, la política económica actual, miro la idea que se plasma, por ejemplo, en el presupuesto que se presentó, me preocupa mucho la evolución de la economía argentina. Creo que vamos a una situación de crisis en un tiempo. Igualmente, fíjense como Marcos Peña. Ahora, eso hay que cambiar el rumbo y hay que discutir. Marcos Peña, jefe de gabinete, hoy obviamente desmintió de que se venga cualquier ajuste salvaje o abrupto después de las elecciones. Se han hecho audiencias públicas, tanto en gas como en luz, la posibilidad de justamente ir haciendo las readecuaciones parciales a medida que va pasando el tiempo para ir logrando un equilibrio en el presupuesto. Pero lo que no tenemos duda, que sobre todo lo que tiene que ver con el impacto en el salario, lo más duro ya ha pasado. Lo más duro fue lo del año pasado, la corrección de muchas cosas al mismo tiempo. Eso ya no va a ocurrir en el futuro. Lo que va a ocurrir es un gradualismo en cada uno de los planos para ir a un modelo sustentable. Lo más duro ya pasó. Totalmente. Lo más duro ya pasó y vamos a crecer el año que viene 3,5%. Van a seguir creciendo ya. La diferencia entre las PASO y esta elección de octubre es que los indicadores que en las PASO parecían que estaban vislumbrándose hoy empiezan a ser concretos. Hoy empieza a ser concreto el crecimiento de empleo. Hoy empieza a ser concreto el desarrollo de los distintos sectores de la industria. Entonces, hoy es una realidad que hacia octubre, yo creo que las próximas semanas solo se va a seguir fortaleciendo. Ningún indicador de estos que marcan como positivos y que dan variaciones en algunos casos muy altos, ninguno revierte la caída que ocurrió el año pasado. Ninguno. Ni en la industria, ni en el comercio, ni en la construcción. No preguntate cómo estaba el avión picado así y hubo que estabilizarlo. Lo que pasa es que estamos comparando contra un año de contracción de la actividad económica de 2.2%, de inflación de 41-42%, de caída por adquisitivo en algunos sectores de 15-16 puntos. Pero contra esa comparación pareciera que estamos mal. Yo creo que crecemos 3.5% este año, crecemos 3.5% el año que viene. Aquí está.